BTS es conocido como artistas de clase mundial, también conocidos como artistas de clase mundial. La aparición de BTS en el escenario siempre logra sorprender a los fans. Los miembros de BTS siempre aparecen completamente, ya sea en giras mundiales, eventos de premios o incluso promociones en programas musicales. La coreografía complicada ni siquiera es una excusa para que los miembros de BTS parezcan desincronizados. Incluso con una estabilidad vocal superior a la media, Jungkook CS siempre sorprende al público con sus actuaciones en el escenario. Las habilidades vocales superiores al promedio de la línea vocal de BTS, que consta de Jungkook, Jimin, V y Jin, ciertamente hacen que muchas personas se pregunten cómo han sido sus patrones de entrenamiento. Anteriormente, el integrante mayor de BTS, Jin, lo reveló a través del programa Satsuita que se transmitió por YouTube Bangtan TV, con J-Hope quien también fue estrella invitada. Suga, quien fue el anfitrión del evento, también reveló sus experiencias con los miembros de BTS a lo largo de los años. Según Koreaboo, Suga también habló sobre la capacidad de la línea vocal de BTS de lucir siempre impresionante cuando interpreta canciones en vivo. Incluso elogió cómo las habilidades vocales de los miembros de BTS se habían desarrollado desde cero hasta donde están ahora. Al escuchar esto, Jin BTS reveló su largo viaje hasta poder llegar a donde está ahora. Reveló que era reacio a cantar en vivo durante su debut porque bailar y cantar simultáneamente era demasiado difícil. Pero los miembros continuaron apoyándolo, y después de años de hacerlo en el escenario, se dio cuenta de que todos habían alcanzado un nivel en el que podían saltar y no tener problemas para controlar la respiración mientras cantaban. Luego, Suga reveló algunas tácticas interesantes que usaron para entrenar la resistencia y el control de la respiración. Para aumentar la capacidad pulmonar, los miembros de BTS correrán en el lugar durante 10 a 20 segundos antes de cantar sus partes. Esta es una estrategia común que otros cantantes de K-pop suelen utilizar durante la práctica. Pero el segundo método que Suga mencionó es mucho más duro. Los miembros también usaron máscaras de privación de oxígeno antes de cantar sus partes. Este tipo especial de máscara lo utilizan principalmente los atletas para restringir el flujo de aire cuando los miembros de BTS inhalan, aumentando la frecuencia cardíaca. Como resultado, entrenar con esta mascarilla ayuda a desarrollar resistencia y vigor. Aparentemente, Jin también tiene una forma única de entrenar sus habilidades vocales. La forma de hacerlo es desafiando a tus amigos a contener la respiración bajo el agua. Jin se dio cuenta de que ahora podía contener la respiración el doble que una persona promedio. Vaya, ¿qué opinas? Los planes militares de BTS Suga entristecen a ARMY. Uno de ellos es un ARMY con cáncer que ama a Suga BTS. Al escuchar la noticia de que Suga BTS estaba en el servicio militar, un ARMY escribió un triste mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje de ARMY? La triste historia de los fanáticos de BTS, ARMY, quienes dieron sus últimas palabras en la publicación del anuncio de alistamiento militar de Suga BTS. Un ARMY trajo una triste noticia que entristeció a otros fans también. Como no podría ser, los fanáticos que actualmente están enfocados en las noticias del servicio militar de Suga BTS, deben estar distraídos por esta historia. Según se informa, una ARMY del extranjero llamada Lisa Elliot informó que estaba luchando contra el cáncer. No sabía si la enfermedad se podría curar o no. Sin embargo, si no puede recuperarse, Lisa Elliot admite que amará a BTS hasta el final de su vida. Esto fue escrito por Lisa Elliot en los comentarios sobre la carga del anuncio de alistamiento militar de Suga BTS. Lisa subió a Dios y felicitaciones a Suga BTS en Weverse. En esa carga, Lisa dijo que podría ser que cuando los miembros de BTS se reúnan después de servir en el ejército, ella ya no esté en este mundo. La carga de Lisa Elliot se volvió viral y recibió el apoyo de otros fanáticos. La carga de Lisa Elliot se volvió viral y recibió el apoyo de los americanos de Suga BTS. La carga de Lisa Joe bonding se volvió viral y recibió alaña de Suga BTS.